Lente Regional, noticias y opinión. Bueno, pues muchísimas gracias a este medio que transmite la información del día a día y es que Héctor, es el deber ser. Creo que como candidatos que aspiramos realmente representar al departamento del Caquetá, debemos recorrer el departamento y mostrar la propuesta política. Ese es el sentido realmente de retomar las bases, de poder comentar cómo nosotros le apostamos desde el Congreso de la República a crear normatividades que favorezcan la calidad y el mejoramiento de vida de las personas caqueteñas. No sólo en el comercio, sino también en los diferentes barrios, en Florencia y en los diferentes municipios del departamento del Caquetá, es que se ha hecho este recorrido. La verdad es de gran alegría y satisfacción saber que son muchas las personas que se acercan a uno, que quieren unirse a esta propuesta política, que realmente quieren ver ese cambio y que lo ven en una mujer, madre, cabeza de hogar, psicóloga, con previa experiencia y que realmente le apostamos a ese cambio. Doctora Liliana, ¿ha sido buena la aceptación de los habitantes en todos los municipios del Caquetá? Ha sido muy buena, considero y con mucha humildad lo digo que es excelente, porque es que aquí hay una propuesta con hechos, con resultados, aquí no estamos pidiéndole a los caqueteños que me den la oportunidad de iniciar un proceso en cero. No, aquí ya hay unas obras, aquí ya hay una gestión, aquí se conoce realmente cómo es el escenario en el gobierno nacional y hay tres puntos muy claros. El primero es el de legislar, que es el deber ser, crear normas para que favorezcan a las comunidades caqueteñas. Segundo, el de gestión, y creo que lo demostré en la administración del PAUGIL, tocar las puertas de los diferentes ministerios y de cooperación internacional. Y tercero, que eso es a lo que le vamos a apostar también, es al control político que nosotros podemos ejercer con relación a la inversión de los recursos en el departamento. Doctora Liliana, ¿en ese orden de ideas ya la experiencia le permite seguir trabajando por el departamento del Caquetá? Sí, claro, Dios mediante y a partir del 13 de marzo tendremos la posibilidad de representar a los caqueteños desde el Congreso de la República como aquellas personas y soy la vocera de aquellos que en una oportunidad perdieron la esperanza y la fe en hacer política y hoy la estamos retomando, la estamos retomando porque demostramos realmente que cuando se quiere un cambio nos unimos y somos más fuertes, estamos más fortalecidos y con toda la convicción de que Dios mediante vamos a llegar a esa Cámara de Representantes. No lo digo, o sea, no lo dice solo Liliana Cuellas, lo decimos todos, el día a día, en las calles, en el trabajo, la persona que se despierta todas las mañanas con el deseo de buscar un cambio, la mujer, el campesino, todos, todos, todo el departamento del Caquetá quiere un cambio y gracias a Dios ese cambio y esa oportunidad es con Liliana Cuellas Floriano a la Cámara de Representantes votando este 13 de marzo en la coalición, marque con una X la coalición, un mira, cambio radical y el número 101. Doctora Liliana Cuellas Floriano, gracias por atendernos en el ente regional, de esta manera pues ella continúa casa a casa en los diferentes sectores también, pues llegando con esa propuesta que le permita llegar al Congreso de la República. Héctor Manuel Ortiz, Lente Regional, Noticias y Opinión. Lente Regional, Noticias y Opinión.